muy buena gente de que tal soy yo ni estamos aquí en class royal y chicos venimos hoy con este mazo de puerquitos reales con recluta ya saben que me encanta jugar este mazo pero vamos a traer la versión un poco más nueva un poco más novedosa y es la que está reventando en el meta vale tenemos reclutas reales tenemos sapis tenemos bola flecha principito máquina voladora puercos y jaula vale un más un poco diferente a lo como llegamos a usarlo casi siempre y la verdad que como digo que es la para mí la mejor versión que hay en estos momentos de reclutas con puercos reales así que chicos ya saben vamos a jugar un desafío vamos a intentar ganarlo intentarnos vamos a ganarlo y ya saben de un buen laiquito por ahí suscríbase que me apoyan un montón y nos vamos con la primera partida vale chicos vamos con la primera partida vamos con este compañero asiático vamos a ver que nos lleva del clan 1024 lo que puedo leer las otras letras ni vamos ni para oler la idea vale vamos con principito igual que él y chicos tenemos un mazo bastante bueno por delante vale tenemos bola tenemos flechas tenemos de todo guau gasta rayo yo ir de momento a ir con esto por aquí y ahora en cuanto gaste la guardiana porque yo creo que la va a hacer vamos a ver si la hace o no vale no la hace ok pues nada dejamos que golpe en este caso un par de golpes en la torre y chicos nos vamos por aquí con tiene gigante eléctrico vale tiene gigante eléctrico 100% me trae por aquí unas flechas rápidas bueno no tan rápidas pero por lo menos para que los apis hagan algo de daño ya que ahí está le vamos a hacer que el compañero gaste el y cir y esto para mí es súper positivo vale tenemos por aquí máquina voladora para ir matando a los bat y luego que se encargue de eso mira si nos pone eso por ahí compañero a mí me viene realmente bien porque te matamos al al principito y por aquí podemos hacer el nuestro propio principito para ir matando el a su bowl y vale no quiero gastar el principito tan a la ligera como he hecho ahora porque la verdad que nos va a hacer falta para el gigante eléctrico ahí estamos pero bueno dentro de lo que cabe tampoco estamos mal porque tiene que defender también bastantes cosas eso sí cuidadito ahora que se viene cositas malardas amigos va a acabar dejando que le tumbemos torres porque aquí va a ser muy complicado para él ya defenderla pero claro ahora tenemos que tener mucho cuidado porque se viene un ataque bastante potente amigos va a gastar el rayo vamos a esperar que lo gaste vale ahora yo creo que vamos a tirar por aquí nuestro recluta perfecto por ahí y se queda con vida el forzudo vale eso sí para un pequeño golpe nada más tampoco es nada del otro mundo pero como digo al final sí que nos puede venir bastante bien vale chicos aquí vamos a tirar rápidamente uno uno sapi para que no nos haga torre que tenga que gastarse el rayo esto es súper importante y eso sí vamos a esperar un poquitito porque seguramente tenga algún tipo de estructura aunque nosotros vamos a tirar por aquí los puercos porque tiene que gastar bastantes cosas vale guau lleva lleva aquí también los bárbaros madre mía del amor hermoso lo que lleva aquí el compañero es ojito ojito vale las flechas no te dan compañero eso sí cuidado porque tiene ahí están los bats vamos a tirar por aquí la guardiana gastamos todo esto gente y tiene que gastar como digo bastantes todavía bastantes cosas así que vamos a traer por aquí una boloncha perfecto por ahí cuidado ahora porque se viene aquí cositas complicadas amigos tenemos que tirar por aquí unos sapi y ahora como no poner por atrás amigos bueno o por aquí también unos reclutitas para que no nos haga en este caso la torre bueno ninguna de ellas de hecho porque si no como digo al final se nos va a complicar la partida tenemos por aquí una máquina voladora no queremos que que pase ahí nada raro así que como no vamos a hacer aquí bastantes cositas y vamos a presionar amigos porque la idea gente ahí está es que no nos haga torre y si podemos hacer un predio pues estaría bastante bien de momento no va a poder ser pero ganamos la partida con dos coronas así que no está nada mal bien jugado compañero una partida que hay que tomárselo con mucha calma mucha tranquilidad porque no es nada fácil así que chicos como primera partida gigante eléctrico nos vamos con la segunda vale gente segunda partida mejor contra browser 99 99 a ver que nos lleva por aquí nuestro compañero y vamos con este masito de puerquitos reales ya saben que uno de mis preferidos y vamos a jugar en este caso tenemos los reclutas tenemos una muy buena rotación la verdad esta rotación no sé si es de las mejores diría que no porque nos faltaría lógicamente la win condition pero tener sapi máquina voladora reclutas y flecha no está en nada pero que nada mal en la primera rotación vamos a traer por aquí los reclutas para que le haga focus amigo le hace focus al sapi en serio madre el señor bueno pues tenemos por aquí una una flecha y eso sí tenemos que ahora defender con alguna cosita que tengamos amigos porque si no el esqueleto ese nos va a ir para la torre y no tiene pinta que podamos llegar a pararlo así que por aquí vamos a defender con el principito el mortero lógicamente lo vamos a dejar pegando a ver si gasta algo más y si no pues lo dejaremos de esa manera gente de momento lleva lleva lanzafuegos lleva mortero lleva cartas bastante raras pero bueno raras para ser un mazo de ese estilo quiero decir vale vamos a tirar por aquí ahora en cuanto podamos la jaula porque creo que va a tirar en este caso otro mortero más al puente y a ver si podemos bueno no sé si tendrá rayo o algo así en principio parece que no vale genial vamos a traer por aquí los sapi para ir distrayendo un poco al mega esbirro vale genial y de en principio chicos yo creo que podemos llegar a defender de esa manera diría que no verdad diría que bueno diría que sí diría que sí de hecho vamos a traer por aquí la máquina nos la mata con la bomba pero la idea es activarnos torre claro que sí por lo tanto no está nada pero que nada mal vale podríamos tirar puercos al puente mi idea gente es tirar los reclutas empezar un plus bastante fuerte vale no sé si va a gastar el mortero lo va a hacer por lo tanto metemos principito podríamos haber dejado que golpeará primero a los reclutas y luego tirar el principito pero es que el principito se va a quedar con vida y esto es súper importante ahí está aunque le gaste flecha a mí me viene realmente bien porque tiene que defender todo ese lado y los puercos que se vienen por la otra línea y ahora tenemos flecha vale por lo tanto esto no nos viene nada mal cuidado porque puede que tenga la lanza fuego pero en principio le vamos a hacer torre y esto gente es lo que buscábamos puede que tenga la lanza fuego o también el mortero que no lo había comentado pero es posible vale otra por aquí la ahí está el mortero ahí está el mortero amigos cuidadito aquí es cuidadito aquí que se viene vamos a entrar por aquí la bola para que no nos tumbe torre el mini peca que eso primero es lo primordial vamos a traer por aquí el principito para que la bomba no llegue a la torre madre mía estamos haciendo aquí la de cristiano vale y ahora gente rápidamente por aquí metemos unos reclutas que en principio creo que no nos va a ser torre en principio como comento ahí estamos pero se viene de complicaciones vamos por aquí los puerquillos vale perfecto en principio no vamos a hacer mucho daño porque ha bloqueado muy bien por ahí pero amigo tienes que tirar otro terremoto porque si no pues no vas a poder tumbar la torre vale de momento tenemos esto por aquí chicos tenemos por aquí bastantes cosas y ganamos la segunda partida se ha complicado pero que llevaba bastante counter entre el monje que nos mata prácticamente todo nuestro mazo porque él nos da la máquina voladora la bola no la puedo tirar porque me la rebota la máquina voladora como comentó el principito el principito también es de largo alcance por lo tanto ojito nos tira y proyectiles el monje chicos ganamos la segunda partida les dejo con la última vamos con la tercera vale chicos vamos con la última vamos a jugar con trazado un ninja 69 buen número compañero vamos ver por aquí el buena suerte y gente nos vamos por aquí con trazado a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero vale de momento chicos en rotación creo que perfecta vale es verdad que no tenemos nuevamente a los puercos pero en principio no estaría nada pero que nada mal vamos con reclutas ya que el compañero está sacando pectorales pectorales lo que tengo yo amigo mío sí que todavía hay cositas todavía cositas amigos vale tiramos por aquí el el principito para ayudar un poquito a los a los apis y a ver qué nos lleva por aquí el compañero puede ser sabueso de hecho mira voy atrás por aquí los reclutas amigos porque creo que ahí está esa hueso y esto no nos viene nada mal cuidado con los bárbaros eso sí a ver si tira por aquí los bárbaros más ser por aquí la guardiana para ayudar un poco en cuanto podamos y bueno entre comillas no nos sale mal pero recuerden que ahora tenemos que defender bastantes cosas eso sí le vamos a hacer un daño terrible a las dos coronas y cuidado porque los bárbaros quedan muy tocados y no hay que defenderlos prácticamente y esto es súper bueno porque puedo centrarme en lo que viene siendo el sabueso y esto es súper súper interesante gente chicos aquí no nos complicamos mucho tiramos flechas que si no ya saben que luego se nos lía parda y aquí ha gastado el sap por lo tanto compañero vamos a dejar el golpe por ahí de eso y nos vamos con puercos reales para seguir presionando ya que seguramente va a gastar los dragones esqueletos ahí está pero le hacemos torre y hacemos que tire los dragones para que se adelanten a la defensa y así ya no hay que defenderlos luego cuando vengan con el sabueso que ya saben que luego se puede complicar un poquito más de momento la partida sale perfecta amigos dos torres que hemos tirado en prácticamente minuto y medio desde que comenzó la partida y la verdad que nos sale muy bien no tiene cómo matarnos al principito en principio a no ser con el minero y bueno no sé si lleva llevas flechas seguro flechas sí que lleva pero no sé si lleva bola creo que bola no porque es el mazo de voy a intentar por aquí gente hacerle un predio de ahora con el al miner que la verdad que estaría bastante chido vale y aquí amigo a ver a ver a ver compañero vamos a ver primero no te me pongas nervioso vamos a tirar por aquí esto vale vamos a tirar por aquí la en este caso esto tiramos por aquí nuestro nuestra nuestros zapis preferidos para que vaya mal ahora reiniciando al globo y que no nos haga tanto daño algún golpecito por ahí pero nada del otro mundo y en principio tiraremos por aquí la habilidad vale es verdad que va a ser mucho daño pero también es cierto gente que tenemos bastantes recursos vale tenemos bola por aquí para esos bárbaros tenemos la guardiana por ahí pegando los bárbaros es verdad que hoy se ha movido uno se ha movido uno pero bueno vamos a ganar con tres coronas se ha movido uno no le he dado a los cinco bárbaros pero bueno le damos a cuatro y ganamos la última partida con a ninja que vamos a poner por aquí bien jugado compañero ganamos en este caso asa hueso de lava gente más o que la verdad que está increíble no lo siguiente ya ven que a mí me se me da un poquito mejor jugarlo la verdad porque lo juego bastante es un más que juego a menudo en este caso reclutas con con puerco no es como jugar ballesta no es como jugar mortero este es más o menos sí que luego lo controlo un poco mejor pero ya ven que el mazo tiene unas herramientas increíbles no lo siguiente amigos ganamos el desafío clásico como no 12 2 estamos trayendo muchos vídeos de este estilo sobre todo masos que tenía pendientes en el tintero y que quería traerlos por aquí por el canal y la verdad que me está resultando muy muy satisfactorio ganar desafíos y sobre todo jugar distintos masos porque yo también estoy entrenando y eso es muy positivo amigos gente vamos a abrir el cofre tenemos cuatro mini peca 34 descargas 6 golen de hielo 55 caballeros y un gigantito eléctrico no es tan nada pero que nada mal y por aquí les dejo el mazo gente un mazo que ya ven tiene muchas variantes bueno tienen por aquí una guía que hicimos hace bastante en el canal hace como unos meses creo que hace 6 7 meses está por aquí por el canal pero bueno no ha cambiado mucho lo único que es verdad que aquí por el bar barril sería un principito y poco más vale así es la vida amigos este mazo tiene muchas variantes con dragones esqueleto con caballero dorado con bruja madre con principito como ven recluta bola flecha sapis ponen máquina voladora jaula puercos y aquí el principito o un bar barril o como digo unos dragones una bruja lo que ustedes prefieran y la verdad que el mazo queda espectacularmente bien porque tiene tres cartas de soporte los sapis la máquina voladora y el principito y dos hechizos fuertes las flechas yo lo cuento como medio fuerte flecha y bola de fuego la verdad que con eso defiendes prácticamente todo a los agüesos los partes prácticamente por la mitad por lo tanto masito también buen ardo ya ven chicos masito que les recomiendo mucho ya saben reclutas con puerquitos reales chicos nada más espero que les haya gustado el vídeo porque yo me lo he pasado muy bien grabándolo ya saben si tienen alguna duda comentenme por aquí por los comentarios y nos vemos en los siguientes gente ya saben si les ha gustado dejen un pedazo de like por ahí suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ningún tipo de estos vídeos buen ardo que estamos trayendo últimamente chicos nada más les mando un saludo muy muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo chicos saludos